No lluvia, no calor, no frío Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedes callarte solo, no negocio amarte Difícil con la situación de reconocerte No sé qué pienses tú Pero esta despedida Espérame también Estés arrepentida Le pido a Dios que aún no hayas encontrado Alguien quererte de ti No te calla a tu lado Tal vez era necesario No has dormido para darnos cuenta Que cuando se viene todo No te calla nada Tal vez se lo senta Dime si tú estás bien pinta Lo que estoy pensando Quiero llenarte de ver si me lo sé y guardo No te calla nada No te calla nada No sé qué piensas tú Pero esta despedida Espero que también Este es arrepentida Y pide Dios que aún no hayas encontrado Alguien quiere verte Callar a tu lado Tal vez sea necesario No te pedir no para darnos cuenta Te conoces bien Todo no te trae nada Hasta que sea más cerca Y me siento para que pienses Lo que estoy pensando Quiero llenarte de dulces Dime dónde y cuándo Un cariño tan bonito Que no siento Todo no hay que abandonarlo Vamos a irnos a morir Y aquí tranquila Que puedo animarlo Y me siento para que pienses Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Así que sigue bailando La quebranita Un ritmo bonito Así que ven, ven, ven Con nosotros Y paseo a la vida Por supuesto Una luna de chocolate Para todos un corazóncito Con los enamoradores Con la razón de enamorarse Ya nadie entrega chocolates Ya no hay poemas Ya no hay romance Te amo en las paredes Ya nadie tira corazones Y los detalles Ya no son flores Hoy ya no existen las veladas De hacer el amor Y siempre en la madrugada Hoy se conforman Con la llavada Y aquí Porque el amor es así a ti Igual que el cielo no tiene fin Si tú supieras lo que yo siento Dentro de mí Porque el amor es así a ti Igual que el cielo no tiene fin Si las estrellas que son tan bellas Lo alcanzarás ¡Hey! ¡Horlito! Con la razón de enamorarse Ya nadie te llega a chocolate, ya no hay poemas, ya no hay romances Me batean buenas paredes, ya nadie pinta corazones Y los detalles, ya no son flores, hoy ya no existen las de las más De hacer el amor siempre en la madrugada, hoy se conforma Con la llamada Porque el amor es así, así, igual que el cielo no tiene fin Si tú supieras lo que yo siento dentro de mí Porque el amor es así, así, igual que el cielo no tiene fin Y las estrellas que son tan feas lo alcanzarán Y esto sigue, esto continúa Con lo mejor del ritmo, con lo mejor de la música Al ritmo y el estilo, por supuesto que solo Inmigrantes se lo puede traer Por supuesto ya saben que somos un grupo sencillo, un grupo pequeño Y aquí traemos este tema Por supuesto ¡Vamos! ¡Vamos! Dejando todo irme sin nada Nada me importa amor Lo que yo quiero es tener tus besos Solo me importas tú y lo demás Dice así No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti Sigue Si supieras Cuanto te quiero chavalita linda Aunque te encuentres lejos de mí Pero vívete mi corazón muñeca Mis días bonitos han sido a tu lado Días de felicidad Cuando estoy sin ti Cuando estoy sin ti Soy como un pez sin agua Me muero si no estás Aunque lo dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti Y lo demás Dice así No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti Dice así Dice así No me importa perderlo Si yo te tengo a ti Ahí tenemos por supuesto Lo con ese tema Como pez sin agua Un tema muy bonito Y romántico Hace un tatuaje Debajo de los míos Con una flechita Que diga que este es mío Que diga que este es mío Y yo te tengo a ti Debo de tu río Y con mi dedito Te hago remolido Y tu montañita La convierte en volcán Y con mis truquitos Nada más le voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Solo mía Y te hago mía Mía, 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 mía Solo mía Música Empecé por tu boca y te escale en tu cuello Aterriste en tus dos islas y empecé de nuevo Y me disculpa si sientes que me estoy calentando Tu cuello es tan obtesiva pero hoy te estás dejando Y tu montañita la convierte en volcán Y con mi cinturita la vale voy a sacar Y te hago vida Mía, 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 toda la vida Y te hago mía Mía, 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 toda la vida ¡Gracias por ver el video!